Este sábado las actividades del Festival Mextrópoli estuvieron dedicadas a la memoria del arquitecto Teodoro González de León, en el recinto que él mismo interviniera, el Colegio Nacional. Allí, el escritor Vicente Quirarte coordinó una mesa de reflexión titulada El Arquitecto y la Ciudad. Creo que reflexionar en la arquitectura, ver los edificios, conversar con ellos, nos permite entrar en contacto con este pasado que está tan presente. Los edificios no solo son antigüedades, sino son elementos que nos ayudan a comprender nuestro presente y nuestro futuro. El gran Casimiro Castro, en el siglo XIX, cuando hizo México y sus alrededores, nos enseñó que una ciudad está formada por sus edificios, pero también por sus habitantes. Acompañaron a Vicente Quirarte, la cronista Ángeles González Gamio, y los arquitectos Carlos Béjar Pérez Rubio, Vicente Alonso y Antonio Toca. Cuando uno construye o uno proyecta, lo primero que se tiene que preguntar es para qué y para quién, cómo y dónde. Si estas preguntas se soslayan, si no se tienen en cuenta, puede resultar un trabajo que produzca cosas aberrantes. Si se trata de lo que vamos a hacer es un monumento a un ego, un capricho formal más o menos exitoso desde el punto de vista estético, porque una cosa es la estética y otra cosa es la ética, y la arquitectura no puede ser considerada como un cuadro o como algo, una escultura o algo así que no tiene repercusiones. No son piedras, no son espacios ruinosos muchas veces, no, son auténticas lecciones de bien hacer, no todas, pero hay algunas extraordinarias, extraordinarias en esta ciudad que no vemos habitualmente. ¿Por qué? Porque es la ciudad que vivimos. Entonces yo preguntaría, ¿qué es la ciudad? Y ahí la respuesta la tendríamos que dar cada uno de nosotros. ¿Qué es para mí la ciudad? Después de la estimulante tertulia entre conocedores de la ciudad, se presentó el libro Obra Reunida de Teodoro González de León, con la presencia del historiador William Curtis, autor del texto introductorio. Un arquitecto de gran cultura, literario, artístico, pintor, es un amigo muy próximo. Teodoro es partido de modernidad con raíces profundos mexicanos, no de imitación, sino de absorción de las ruinas precolombianas, de los patios, de los valores arquitectónicos de México a través de la modernidad. Es un muy grande arquitecto. La jornada concluyó con el estreno del documental Teodoro en concreto, del director Emilio Maillé, realizado en los últimos meses de vida del creador que, con su obra, escribió un capítulo fundamental de la arquitectura del siglo XX. Para Noticias 22, César H. Meléndez.